Las obras continúan en nuestro cantón. Uno de los más grandes proyectos que tenemos como municipalidad pronto está por culminar su primera fase con la culminación de la construcción del cerramiento alrededor del estadio. Otros trabajos ya finalizados son la construcción del tanque cisterna, además del pozo de captación de agua natural que servirá para el sistema de riego. Hemos designado la terminación del muro de todo el cerramiento del estadio, nos faltaría ya más o menos en el muro, estamos hablando de un 5% de terminación del muro. Estamos también terminando, el día de ayer tuvimos terminando el tanque de recolección de la agua para llenarlo al tanque, a la cisterna grande. Está terminado, solo lo que nos falta son la tubería que viene, creo que es un convenio con unos contratistas de lojas que vienen a poner la tubería para ya acarrear el agua y llenar la cisterna grande. Tengo entendido que luego del cerramiento viene ya la preparación específicamente del suelo, eso ya está encargado de los ingenieros de medio ambiente, los que ya ven el sembrado del césped. Nosotros dejamos ser cerrado totalmente y con el agua para poder hacer el riego. Avanzamos a pasos seguros. Próximamente continuaremos con la preparación del suelo para proceder a la siembra del césped. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.